¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos al tercer episodio del Rapture 50 en el mapa de la granjita. ¿Cuántos lo amamos? ¿Cuántos los odiamos? Pero el objetivo es que todos consigamos llegar a esa ronda 50 con algún consejillo y truco. Vamos a ello. La estrategia de estas 5 rondas de la 11 a la 16 va a ser exactamente la misma que de la 5 a la 10. Es decir, ametralladoras ligeras a saco, pillarles el respawn como si estuviéramos jugando en competitivo, en online, como queráis. Y lo único que tenemos que hacer es, entre comillas, intentar ahorrar un poco de munición. No malgastéis munición para solo un zombie, intentad hacer las pelotas como yo las hago en el momento que no tenemos ninguno. Directamente nos cruzamos al otro lado y hacemos una pequeña pelota, aunque sea de 2 o de 3 zombies, ¿vale? Simplemente darle la vuelta a un par de zombies y a la que volvamos al otro lado ya tendremos un cojón de zombies. El objetivo, sacar aproximadamente 20-25.000 puntos de estos de los zombies, puntos de COD, como vosotros lo llaméis. Yo les llamo de dinero, así que 20-25.000 puntillos de dinero para poder tirar de la caja, pues no sé en qué ronda. Yo no recuerdo muy bien en qué ronda tiré, ya lo iremos viendo a medida que vayamos subiendo rondas. Pero vamos, con estas armas tener claro que hasta la ronda 20-25 vais a pasarlo sin problemas en este respawn, ¿vale? Cosas importantes. No os precipitéis con el tema de la caja, es decir, si vosotros tenéis una metralladora ligera, con una que tengáis ya vais sobrados. Ya vais sobrados porque no necesitamos más. Desde luego yo os aconsejo la HAMR, ¿no? Porque sea mejor simplemente por el tema de que recarga muchísimo más rápido. Aunque ya me veis que estoy completamente todo el rato con la RPD, cosa que me sorprende al verlo cuando yo siempre os aconsejo la HAMR, ¿no? Que aquí es cuando la saco porque me tocaba recargar y sabía que no me iba a dar tiempo. Y bueno, ronda 13, yo creo que la rondita más rápida de estas cuatro rondas, después de que me dé una calavera. En el momento que se acaba la calavera cogemos el cabún, recargamos las dos armas para tener la munición al máximo como debe ser. Y seguir aprovechando esa calaverita que aún nos quedaba. Entonces, pasamos a la ronda 14. Como veis ya 20.000 puntos. Realmente con 20.000 la probabilidad de que nos dé el rayo ya empieza a ser alta. Pero de todos modos tampoco hay que precipitarse, ¿no? Vosotros pensad en el presente, entre comillas, en la ronda en la que estéis. Y si las armas que tenéis de momento matan, no es necesario ir a la caja ya de primeras, ¿no? A sacar el rayo porque no va a ser necesario. Así que mejor, desde mi punto de vista, HAMR, RPD, subir rondas, ganar puntillos porque nos van a venir genial. Y bueno, si tenemos 30.000, 50.000, pues muchísimo mejor que tener 10.000 con el rayo, ¿no? No sé qué más consejos os puedo dar. La verdad que la estrategia, como veis, funciona de perlas. Y además de eso es que es muy rápida. El tema de la munición máxima, ya sabéis que si podéis, no siempre se puede. Pero si podéis, es mejor recargar tanto la arma principal como la secundaria, como los monos y los tenis, tirarlos también. Para tener la munición máxima real, ¿vale? Última ronda de este episodio. Ronda 15.000, 25.000 puntos, haciendo respawn, evitando que los zombies se salgan. Y como veis, solo me venían dos. En vez de irme al otro lado ya para empezar a matar, nos damos media vuelta más. De esta manera, en vez de amontanar a dos como teníamos, pues amontanamos un cojón. Con calavera, pues ya sabéis que todo es muchísimo más fácil. Un poquito menos de puntos ganaremos. Pero vamos a ahorrar el tema de la munición a saco. Que nos va a venir bien para futuras rondas. Aunque ya digo que no recuerdo sobre qué ronda, pero más o menos os puedo aconsejar que en la 17-18 ya podríais llevar el rayo de secundaria de principal, una ametralladora ligera. Que en un futuro, desde luego, las posiciones cambiarían. Ametralladora ligera pasaría a ser secundaria, simplemente para calaveras y cosas así. Y el rayo sería el arma principal para subir rondas, ¿vale? De momento no hemos perdido ninguna vida, vamos bastante bien. Así que podemos seguir tirando para adelante, ¿vale? Nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas ya sabéis que ahí están los comentarios. Nada más que decir. Espero que os haya gustado. Ley, favorito al vídeo, ayuda. Nos vemos en próximos vídeos. Ser felices. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.